Y, bueno, la invitación que queremos hacer para todo el público que nos está viendo, para quienes también en los medios impresos lo podrán ver, es, en primer lugar, al foro Cátedra por la Paz y la Felicidad del Ser Humano Integral, que va a ser el día jueves, 14 de febrero, a las 12 del día, en el auditorio de la Ola Magna. Y en la noche, la presentación del programa internacional El Poder de la Música para la Paz y la Felicidad del Ser Humano Integral y un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, o CEMAT, en punto de las 19 horas, en el auditorio Miguel C. Pérez García, en un evento que es completamente gratuito y hacemos la exención de la invitación, no solamente para la comunidad universitaria, sino para toda la comunidad carmelita. Ustedes se preguntarán por qué estamos realizando estos eventos. Bueno, nosotros firmamos un convenio ya hace aproximadamente dos años con la Alianza Internacional de Universidades por la Paz y hemos venido desarrollando una serie de actividades que tienen que ver con un organismo, una embajada que trabaja de muy buena manera a través de esta asociación, que es la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, donde también cuentan con muchos grupos de trabajo y han realizado campañas de donación de sangre aquí en el interior de los campos de la universidad. Han hecho también la presentación del holocausto, que es parte de la historia de la humanidad, que no debe repetirse, por eso también hay esa cultura, ¿no?, de difundirla. Y también hemos realizado actividades de reforestación, sobre todo de manguia y un jardín botánico, junto con las hijas de la Madre Tierra, que es otro grupo que pertenece a esa embajada. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de poder extender todavía más nuestras relaciones sinérgicas para hacer estas presentaciones. Primero, la Catria de la Paz es un esfuerzo que tanto la U como la EMAR está fomentando en muchas universidades, no solamente de México, sino fuera de México, a nivel latinoamericano y en Europa. Y bueno, la universidad también puede disfrutar de esos beneficios, sobre todo porque cuenta con una facultad de Derecho, donde continuamente se actualiza su plan de estudio. Y obviamente que el contenido de derechos humanos, muchas actividades conciliatorias y de la oralidad dentro del nuevo sistema de justicia penal, así como la justicia por la paz, son temáticas que no son ajenas al interior de esta facultad. Y por eso es que vemos que hay mucha pertinencia en el hecho de que podamos instaurar esa cátedra. Y por supuesto que la Facultad de Derecho, el día jueves a las 12 del día en el aula magna, también hará la presentación de su propuesta.